Vamos a comenzar este reportaje en Utrera Web, el diario digital de Utrera. El primer reportaje del nuevo año 2023, empezando al entrenador, el nuevo entrenador del equipo Utrera, Miguel Ángel Montoya, que acumula ya unas seis sesiones de entrenamiento y que en esta jornada de miércoles ha vivido un partido amistoso con el equipo filial del Utrera Atlético, Miguel Ángel en primer lugar, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Vicente, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué impresiones tienes de estas primeras sesiones de entrenamiento que tienes con el equipo? Pues la impresión es positiva, la verdad es que la predisposición al trabajo es bastante alta, yo creo que el equipo tiene un compromiso importante con la situación y la verdad es que los veo con bastante hambre de competir y bueno, siempre da que todavía nos quedan muchos matices que mejorar, pero cosa que nos dará el tiempo. Hoy un partido amistoso con el equipo filial. Sí, yo creo que es bastante importante que seamos capaces de competir ante el domingo y además es bastante importante de darle la oportunidad también a los del filial, de que se muestren ante el primer equipo y que sean capaces de llamar a la puerta para buscar esa oportunidad. ¿El Karim y Andilla un buen o un mal rival para comenzar el nuevo año? Cualquier rival de esta categoría es tremendamente exigente, yo no miro si es bueno o malo, sino que es el que es, entonces lo tenemos que hacer nosotros buen rival haciendo un trabajo bueno en el campo. ¿Se hablaba de posibles refuerzos, hay algo, hay algún jugador que esté entrenando ya, pruebas, alguna posible baja? Estamos trabajando, yo creo que el club es consciente de que hay que hacer una época del mercado y estamos trabajando para ver lo que podemos conseguir, ademito, no estamos igual, pero estamos trabajando. Bueno, ¿qué te han comentado los jugadores? ¿Cuál ha sido su reacción a estos cambios que se han producido en el cuadro técnico? Bueno, yo creo que está habiendo un buen feedback con ellos, yo creo que las sensaciones son positivas, que yo entiendo que están muy comprometidos con el club y con la idea que le estamos transmitiendo al cuerpo técnico y yo creo que al final la pelota es la que no tienes que dar confianza y la pelota es con victoria, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan, tan, tan importante este domingo, porque sería un primer paso de un largo camino y este primer paso queda long firme. Bueno, la afición parece que se la ha tomado bien en sus primeras reacciones, había ganas de que volviera al cuadro técnico, que volviera a entrenar al primer equipo y ya está en ello, ¿qué impresiones ha recogido de la afición? Pues la verdad es que ha sido muchísima la gente que me ha parado por la calle y dándome ánimo, dándome su confianza hacia la situación, confía en que lo saquemos esto entre todos y yo la verdad es que por un lado me siento feliz y contento por ese apoyo y segundo me transmite una responsabilidad con mi pueblo, ¿no? Y eso es que se lo vean los jugadores, de que no estamos solos, sino que hay una afición detrás y que va a exigirnos que demos nuestro mejor rendimiento. Ahora mismo, tal y como te ha encontrado al equipo, lo que has visto en estos días, ¿crees que hay mimbres que hay opciones de conseguir la permanencia? Sí, desde el primer día lo pensé y lo sigo pensando, yo creo que hay mimbres, además hay una actitud muy positiva, que creo que es el primer paso que hay que medir y a partir de ahí pues engranarnos entre todos, entre cuerpo técnico y equipo y una vez que nos engranemos pues empezar a hacer un equipo rocoso, hacer un equipo que sea capaz de ser valiente en ataque y sacar resultados positivos. ¿Sería muy importante en nuestra línea conseguir la primera victoria este domingo? Es fundamental, es fundamental que este domingo seamos capaces de batir al rival, a Cádiz y estamos trabajando, llevamos seis sesiones, como tú sabes, para ese objetivo y la verdad es que tenemos un hambre de partido tremenda. Bueno, pues muchas gracias, que le decimos feliz año nuevo y que haya suerte en este debut ante el Cádiz B el domingo. Muchas gracias Vicente, feliz año nuevo. Y vamos a hablar ahora con Carlos Valverde, jugador utrerano de la primera plantilla del Club Deportivo Utrera. Carlos, feliz año nuevo en primer lugar. Feliz año Vicente, para ti y para todos los utreristas. Bueno, ¿cómo ves este nuevo año con un nuevo entrenador, Miguel Ángel Montoya, al frente del banquillo del equipo? Pues bueno, bien, entrenando bien, los primeros días del mixe, cogiendo conceptos y bueno, a trabajar muy duro, a intentar reponer la situación en la que estamos y nada, el domingo tenemos un partido difícil y ya no hay excusa, hay que conseguir puntos y cambiar la imagen que estamos dando sobre todo. Bueno, ¿qué ha comentado el entrenador de estos primeros entrenamientos que habéis logrado? Pues nada, sobre todo ver vídeos, ver dónde podemos mejorar, pues conceptos suyos que le gustan y nada, pues cuando hay un cambio de entrenador, pues todo el mundo empieza de cero, todo es diferente, pero bueno, es verdad que llevamos poco tiempo y no podemos salirnos un poco de todo lo que veníamos haciendo. Bueno, hoy un partido amistoso con el equipo filial, con el entreno atlético. Sí, pues mira, primer partido que jugamos en el año con ellos y bueno, al mixe también le gusta jugar el partido y es una buena cosa pues para haber cozado de cara al domingo y para sacar conclusiones. ¿Piensas que puede ser el revulsivo que necesita el equipo el cambio de entrenador? No sé, ojalá, porque es que a nadie le gusta que haya habido un cambio de cuerpo técnico, pero bueno, al final es fútbol y necesitamos cambiar algo porque es verdad que habíamos entrado en una dinámica muy mala de resultados muy malos y de una imagen no muy buena y bueno, yo creo que con el cambio de entrenador, lo que te he dicho, nos esperemos dar la vuelta a la situación por todo, por el club, por nosotros y por la afición sobre todo. La primera cita importante este fin de semana, este domingo, con un equipo poderoso, el filial del Cádiz. Sí, bueno, da igual quien venga, la situación que estamos es como te he dicho antes, tenemos que trabajar para sacar puntos ya y es lo que nos vale. Todavía queda muchísimo, pero estamos en una situación que no podemos descuidarnos ya nada. Ya lo que nos tenemos que descuidar lo hemos hecho y en la segunda vuelta, pues quedan dos partidos para terminar la primera vuelta, pues tenemos que conseguir un buen número de puntos para encajar la segunda vuelta pues con confianza, con fuerza, porque las segundas vueltas son muy duras y los equipos se refuerzan y todo el mundo se conoce mejor y es más difícil puntuar. Bueno, y a los aficionados, ¿qué se les puede pedir? A los aficionados que han visto un poco extraño que el equipo, que tenía una racha buena con victoria en casa consecutiva, que de buena a primera le surgiera este bajón. Sí, bueno, pues al aficionado que se les puede pedir y con lo que nos cuesta que se sumen más de los que vienen habitualmente y eso pues después del mes que hemos tenido pues es más difícil, nada, que intenten que echar con nosotros, que nos ayuden, que intentamos dar todo lo que tenemos, que es difícil, que ha habido situaciones difíciles, pero que, bueno, como te he dicho, nos vamos a intentar poner todo de nuestra parte, ser profesionales, que para los que estamos aquí y ganar el partido, que al final es lo que les gusta a los aficionados. Venga, pues Carlos, mucho ánimo, que haya suerte en ese partido y si puede ser con gol tuyo, mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya con el que sea, que hace tiempo que nos metemos y con ganar el domingo es suficiente, ¿vale? Nos vemos el domingo. Hasta luego.